Qué gusto de estar hoy con ustedes. Soy Ignacio López Tarso. Estoy en un lugar precioso. No podía ser un lugar mejor. La biblioteca de Carlos Fuentes y de Silvia Lemus, acompañado por ella. Qué mejor compañía. Ignacio López Tarso, una vida arrolladora en el teatro, en el Teatro de México, en el Teatro de España, en el teatro en donde él ha estado, como en Rusia. Invitado. Invitado, pero ha estado allí y ha actuado. Y es una vida completa que sigue. Precisamente está en una obra de teatro en donde lo he visto. Lo fui a saludar allí y lo entusiasmé para que estuviéramos hoy charlando. Este hombre que tuvo como maestros a Celestino Gorostiza, a Javier Villarrutia, Salvador Novo, Clementina Otero. Y que tengo tantas cosas que preguntarle y espero que me las pueda empezar a decir ahora. Claro, claro que no. Efectivamente esos fueron mis primeros maestros, pero fíjate que yo considero mis maestros a todos los buenos directores con los que he trabajado después. Esos fueron mis maestros de la academia. Que la academia es muy importante para un actor, para tener tu primera información sobre qué es el teatro, qué es el actor, cómo debe ser el actor, cómo se comporta un actor en el escenario, te enseñan eso los primeros maestros. Pero nunca la academia hace actores. El actor se hace siempre en un escenario. Por mejores maestros que tengas en la academia, por más tiempo que pases en una academia de teatro, mientras no tengas la práctica, que hay una gran diferencia de la teoría a la práctica en el teatro, generalmente en todo, ¿verdad? A los arquitectos, a los licenciados debe pasarles lo mismo. En la escuela es una cosa, la teoría, los maestros, el rigor de las clases, el horario, en fin. Pero el actor se hace en un escenario todos los días y ante el público, que es lo importante, ¿verdad? Ahí cambia totalmente todo. Todo lo que has aprendido en la academia, sí, pero en la academia nunca tuviste al público delante. Y el público es lo más importante en tu vida. Tú trabajas, estudias, te preparas para ese público. Hay algo que quisiera saber si fue así. Que estaba Villaurrutia y Celestino Gorostiza en una audición de alumnos y que de pronto un joven, Ignacio López, subió al escenario y actuó. Y ellos, cuando él termina, le preguntan ¿en qué clase se encuentra usted? ¿Quién es su profesor, su maestro? Y usted dijo, no, yo no soy estudiante de ninguna clase. Y que a partir de eso, ellos le dijeron, bueno, pues desde ahora usted está aquí. Es verdad. ¿Cómo fue eso? ¿Qué edad tenía? Yo entré en 48, nací en 25, tenía 23 años. Cuando llegué un día a Bellas Artes buscando a Javier Villaurrutia porque durante una enfermedad larga que tuve de un accidente y que me fracturé la espina y que estuve un año sin poderme mover en una cama y ahí empecé a leer y leí de casualidad unos versos de Villaurrutia que era un gran poeta. Era mejor poeta que maestro y que dramaturgo. Era muy buen dramaturgo y muy buen maestro pero como poeta era extraordinario. Murió muy joven, desgraciadamente, a los 47 años cuando apenas empezaba a dar frutos su gran creatividad como poeta. Bueno, pues conocí a Villaurrutia y él me invitó a quedarme como oyente en su clase. Después ya Novo y él me invitaron, como tú lo has dicho, para quedarme como alumno de la Academia de Teatro de Bellas Artes. Me dijeron, inscríbete, pero cámbiate el nombre. Ignacio López, yo soy Ignacio López López porque mis padres eran primos hermanos. Yo dije, pues buscarme otro nombre, ¿por qué? Pues yo soy Ignacio López. Buscaré a Tarso, que yo leí la vida de Saulo de Tarso, de San Pablo, que después fue el gran santo de la Iglesia Católica. ¿En una ciudad que era Tarso? Tarso, él era de Tarso, que es un pueblo en la Italia central, por ahí. Después yo estuve una vez en Tarso. Claro, había que ir a ver de dónde venía. Y ya con el Tarso, entonces dijeron, sí, muy bien, ¿les gusta López Tarso? Pues ese me pongo. Pues inscríbete ya en la Escuela de Teatro. Y me inscribí en la Escuela de Teatro. Esto fue en 48, duré hasta 50, 51. El maestro Villaurrutia, que era mi primer maestro de teatro, murió con un infarto en diciembre de 1950 y perdí mi mejor maestro de teatro. Él me enseñó el respeto al texto, el respeto al escenario, el respeto al público, el respeto a ti mismo como intérprete. Con eso le agradecí toda mi vida, le he agradecido siempre el haber sido discípulo de Javier Villaurrutia. Gran poeta y gran actor. Enorme poeta. ¿Cómo era Salvador Novo? Con él hice mi primer griego. Mi primer Shakespeare con Celestino Grostiza y mi primer griego con Salvador Novo, que me sorprendió muchísimo. Todavía siendo alumno de la Escuela de Teatro, me lleva el Hipólito de Eurípides. Pero esto es gran teatro, maestro, pues sí que no quieres hacer tú el gran teatro. Ve a este personaje, el padre de Hipólito, ándale. A los 23 años, pues me tuve que poner barbas y hombreras, y en fin, pues así hice mi primer griego. Y fue Novo el que me invitó. Después fuimos muy buenos amigos. Nuestra amiga mutua nos hizo ser mejores amigos, que fue Dolores del Río. Yo trabajé con ella en teatro, hice dos obras con Dolores. Querido embustero, que es una obra de dos personajes, de Bernard Shaw y la Elizabeth Campbell, que es una actriz inglesa que fue muy famosa, y que Bernard Shaw estuvo enamorado de ella. Y esta obra está hecha a base de la correspondencia amorosa entre Bernard Shaw y Elizabeth Campbell. Y entonces los dos solos en escena, y mi compañera en escena todos los días, durante dos horas constantes, dos horas todos los días, con Dolores del Río, y estuvo tanto tiempo conmigo, y luego de gira, pues a todas horas, desayunábamos, cenábamos, comíamos, viajábamos, platicábamos, viajes y viajes por la república, con querido embustero. Hice una película con ella, La Cucaracha, donde me encontré a todos los grandes actores del siglo del cine de oro, la época de oro del cine mexicano. Bueno, me encontré ahí a María Félix, en la misma película, en La Cucaracha, a María Félix, a Dolores del Río, a Pedro Armendariz, a Emilio el Indio Fernández. Yo dije, pues ya, con esto ya, ¿para qué más? Cuatro grandes estrellas, en mi primer, casi mi primer película, La Cucaracha. ¿Cuál de las dos? ¿Te dices fue la que le correspondía o le correspondieron las dos? Ay, las dos, preciosas, muy diferentes, pero muy hermosas las dos, y para mí, fundamentales, grandes amigas las dos. Y con las mujeres he tenido muy buena suerte. Pues, porque sabe hablarles. Porque yo sea una maravilla como hombre. ¿Quién sabe? Pero he tenido muy buena suerte con las mujeres. Imagínate, mis inicios como actor son maravillosos. Bueno, son geniales. Con Novo, con Villarrutia, con Celestino Gorostiza, que me llevaron, me pusieron en bandeja de plata el gran teatro, ¿verdad? Gorostiza me sale con el libreto de Macbeth, de Shakespeare, traducido por León Felipe, el gran poeta español. Fíjate nomás, qué platillo de teatro más maravilloso, ¿no? Qué consentido de la vida teatral ha sido. Sí, con Isabela Corona, que era entonces la más grande estrella del teatro en México. ¿Qué sintió cuando por primera vez estuvo en el escenario y tuvo que actuar? Bueno, primero, mira, cuando me vio Villarrutia ahí sentado, me dijo, ¿qué haces tú aquí? Pues, señor, vengo a buscarlo, porque yo leí sus poemas y quiero que usted me firme el libro. Sí, luego te firmo el libro. ¿Qué haces aquí? Pues eso, que vine a buscarlo. Pues yo estoy dando mi clase de teatro. ¿Quieres quedarte? ¿Te interesa el teatro? Pues sí. ¿Qué haces tú? Nada. Ah, bueno, pues siéntate ahí en esa silla, ahí atrás de todo y ponte a ver lo que yo estoy haciendo. Después de su clase, ¿te gustó? Sí. ¿Quieres venir? Bueno. Yo estoy aquí lunes, miércoles y viernes, de cinco de la tarde a nueve de la noche, cuatro horas. Si tú quieres estar conmigo, tienes que llegar a las cinco en punto de la tarde y estar aquí en esta silla que yo te digo hoy, aquí te sientas y aquí vas a estar todos los lunes y los miércoles, si los viernes, de cinco a nueve de la tarde. Y luego ya, con el tiempo ya, hablaremos. La primera vez que Villaurrutia me dijo delante de sus alumnos, pasan al escenario, me temblaron las piernas, de verdad, y sentí unos nervios terribles. Tuve que dominar, domínate, domínate, aprende a que estás, fíjate, estás aquí delante de estos, que son unos mensos mis alumnos, cuando estés ante un público, ¿cómo vas a subir al escenario? Tienes que practicar eso, vete al escenario, bellas artes. Mi escuela era el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Y abajo teníamos el más grande escenario de la República, el mejor teatro de México y de muchos otros lados también. Me da un teatro equipado maravillosamente. Tuve la oportunidad de recorrer todos los pasos de gato allá arriba y las escaleras y toda la maquinaria, lo eléctrico y lo manual y todo de Teatro de Bellas Artes. Y ese fue mi teatro, siendo alumno de la Escuela de Teatro. Allí hice el Magbed, allí hice el Hipólito, allí hice a Sor Juana Inés de la Cruz, allí hice los primeros clásicos españoles, Reinar después de morir, el CID, las Mocedras del CID, Bellas Artes, mi teatro. Pero ahora ya no me admiten ahí. Ya el Teatro de Bellas Artes está vedado para los actores, es para los músicos, para las grandes orquestas, para el ballet, para conferencias, para actos políticos, pero el teatro ya no, porque el teatro exige un horario diario para una temporada que continúa y Bellas Artes tiene un calendario de trabajo enorme en donde hay ópera y ballet y sinfónica y esto y lo otro, grandes cosas. Entonces es un teatro donde ya temporadas de teatro ya no hay, ya no se hacen en Bellas Artes, pero yo hice mis primeras obras de teatro, las más grandes, las grandes temporadas en el Teatro de Bellas Artes con esos grandes maestros. Yo quisiera ir atrás a preguntar por Clementina Otero. ¿Qué papel jugó? También fue una de mis grandes maestras. Y yo iba a la clase de Clementina Otero porque tenía unas alumnas guapísimas. Y yo iba a ver a las alumnas de doña Clementina Otero más que a la maestra, pero un día me dijo, me dijo doña Clementina, oye, ¿por qué vienes tanto a mi clase? ¿Te gusta mi clase? Sí, maestra. Pues quédate conmigo, ya tu maestro ya murió, quédate por lo menos el último año de la academia conmigo. Y me quedé con doña Clementina Otero. Y muy buena maestra cuando conocí sus anécdotas como actriz que se quedó casi ciega y que se manejaba en el escenario por matemáticas, ¿verdad? Tres pasos a la derecha, un paso sentarse, pararse, cuatro pasos acá, cinco pasos para estar frente al público, para dar la espalda. Así se manejaba en el escenario doña Clementina Otero, que era una gran actriz en su época. Y se quedó casi ciega. Y se manejaba por sombras, con sus ojos siempre abiertos, muy abiertos, muy bonitos ojos. Tenía doña Clementina, era una mujer bonita, guapa. Cuando la conocí, yo dije, yo quiero oír a esta maestra. Y sí, hablaba de teatro maravillosamente. y le aprendí muchas cosas a doña Clementina. Le debo mucho a ella, igual que a Villagrute, ya no voy a Gorostiza. Pero también a todos los directores con los que he trabajado. A Ignacio Retes, con el que trabajé muchísimo. A Sequisano, con el que hice dos, tres obras muy importantes. A Alejandro Jodorowsky. ¿Qué realizaste con Jodorowsky? Con Jodorowsky hizo una obra maravillosa en Ionesco. ¡Ah, Ionesco! El rey se muere. El rey se muere. Este muy pobre, ya tenía un reino hecho una porquería. El rey se muere. Y desde que se levanta el telón, el rey se muere y se está muriendo y se está muriendo y acaba la obra y nunca se muere. Yo entrevisté a Ionesco hace muchos años en París. y a él yo le pregunté que si él hubiera sido rey, ¿cómo hubiera actuado? Y me dijo, yo hubiera llamado a todos mis súbditos, a los hombres, y los hubiera mandado a la guerra para que no volvieran y yo me pudiera quedar con todas sus mujeres. Eso me dijo. ¡Ah, muy bien! Era muy curioso. Era un actor también. Le gustaba hacer de una conversación una pieza de teatro como la que él hacía siempre. Era un gran personaje. Un gran personaje. Me llevaron a él porque yo vi El rey se muere en París como espectador y me pareció que era una obra maravillosa que yo se lo dije después a él que parecía escrita para mí. Yo dije, esta obra la escribió Ionesco para mí. Perdón, mi falta de modestia, pero pienso que ese personaje es mío. Igual que pensé de El coronel no tiene quien la escriba de García Márquez, en cuanto leí el...